Yo no sé lo que va a pasar Cuando se ha llevado ya Yo no sé lo que va a pasar Cuando ya miro, ya me conozco por él Yo no sé lo que va a pasar Donde crees un destino Yo no sé lo que va a pasar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!